No volverá a funcionar. La central nuclear de Garoña, la más antigua de España, será cerrada definitivamente. El gobierno lo ha anunciado este martes, aduciendo el escaso impacto que tiene en el sistema eléctrico nacional. Ubicada en la provincia de Burgos, comenzó a operar en 1970, pero su reactor permanecía parado desde 2012. Sobre su eventual reapertura planeaban incertidumbres políticas y económicas. Su cierre fue uno de los símbolos de la lucha de las organizaciones antinucleares.